Bueno en el día de hoy chicos, vamos con un nuevo vídeo y esta vez sobre el once de Ecuador que va a sacar frente a Argentina en el día de hoy Lo siento que haya sacado un poco tarde el vídeo, quería hacerlo para ayer pero no he tenido tiempo Y bueno, el periodista Stalin Kovena en vía Twitter pues lanzaba el once que sacaría el técnico español Félix Sánchez Vaz Para enfrentar a Argentina en el arranque de estas eliminatorias El once sería el siguiente con Alexander Domínguez en portería, defensa de tres para William Pacho, Félix Torres y Robert Arboleda Luego en banda, Pervis Estupiñán y José Hurtado como carrileros Luego en el centro del campo como pivote, como el jugador pues digamos que se vaya a meter entre centrales Sería Carlos Grueso y luego pues un poco más adelantado Moy y José Cifuentes ya digamos sería como más bien interiores Luego de media punta o segundo delantero Gonzalo Plata y luego arriba Ener Valencia Bueno interesante lista, creo que prácticamente no, casi que los mejores jugadores He visto que a muchos pues no les gusta lo de que continúe Carlos Grueso Yo creo que hay que aprovechar ciertos momentos de forma de algunos jugadores Por ejemplo lo de William Pacho que creo que está pasando un momento dulce en el fútbol alemán Igual sería hasta para un tema aparte porque la verdad es que su adaptación al Eintracht está siendo magnífica Siendo un central tan joven Recordemos evidentemente para la gente que bueno pues está a lo mejor un poco despistada Que hincapié no está disponible Y bueno pues con Félix Torres y Robert Arboleda comandando ahí con William Pacho también para un poco más de experiencia Luego Pervis Estupiñán es indiscutible, creo que aquí no hay muchas dudas La verdad es que también fue el mejor lateral izquierdo de la Premier League La 22-23 y es que esta temporada ha arrancado como un tiro O sea aún con bajas el Brighton la verdad es que de Servi le está sacando pues todo el potencial a Pervis Para mí está pues también en su mejor momento de su carrera Y eso que ha tenido momentos muy altos con el Osasuna, con el Villarreal también Pero es que está pletórico lo de Pervis, casi que va a asistencia por partido Si no da asistencia como tal pues mete un pase y a lo mejor Ferguson no consigue meterla O da una pre-asistencia, bueno lo de Pervis está siendo increíble Y luego José Hurtado ya sabemos que me ha decepcionado un poco lo de Angelo Preciado Ahora se marcha del Genk, cambia de equipo Si no me equivoco va a República Checa Fichó por el Esparta de Praga Es verdad que había perdido bastante protagonismo en el Genk Yo decir que me daba la impresión de que podía ir a más Pero algo le ha tenido que suceder, baja forma Bueno, se va a un equipo grande Pero de una liga pequeña como es el Esparta de Praga Entonces veo normal que Félix Sánchez vaya a apostar por José Hurtado Yo me estoy aquí guiando, como digo, de la alineación que pone el periodista deportivo De Radio Cobertura 104.1 Mundo Deportivo Y del canal del fútbol como es Stalin Covena Luego pues Carlos Grueso, muy indiscutible Si es verdad que está teniendo sus más y sus menos ahora en el Chelsea Pero sabemos que probablemente sea el mejor jugador de la selección Sin ningún tipo de dudas Y uno de los mejores mediocentros de la Premier League Luego con José Cifuentes Luego vemos a Gonzalo Plata más adelantado de media punta Decir que, bueno, ha recibido bastantes críticas Pero a mí me decepciona mucho que se haya ido a Medio Oriente A la liga de Qatar Pero bueno, si en este caso Félix Sánchez confía en él Yo, de las condiciones que tiene Plata, nunca he dudado Me parece un futbolista espectacular Solamente que, bueno, en ciertas decisiones Quizás no ir por el camino correcto Porque para mí tenía para seguir en la liga Quizás en... Sobre todo, yo lo comentaba bastante La salida de Samu Chucuese al Milan Me parecía que Gonzalo Plata era un perfil muy similar Y que seguramente, pues que por un precio no demasiado elevado El Villarreal podría haberlo fichado Es cierto que lo que le ofrecen en Qatar Pues es una cifra muy elevada en salario Y también lo que le ofrecen al Valladolid Igual el Villarreal, pues no estaría dispuesto a pagar tanto por su traspaso No lo sé Pero para mí hubiera sido un paso excelente en su carrera Ir a jugar y estaría seguro de titular en el extremo derecho Pero bueno, esa es otra realidad Vemos ahora a Gonzalo Plata en la liga de Qatar Pero bueno, si rinde en selección y lo hace bien Pues bueno, no seré yo quien vaya a criticarlo O sea, al final lo importante son los resultados Son los rendimientos O sea, si el técnico confía en él Aunque esté en una liga menor Y igualmente su nivel es alto Pues adelante Y luego Ener Creo que, aunque también ha sido criticado en su momento Ahora ya todo el mundo está subido en el barco de Ener Valencia Parece que está en una segunda juventud Que también está alcanzando pues su prime, su pick Desde que se fue al Fenerbahce Y también pues en estos últimos meses En el fútbol brasileño y en internacional En el Fenerbahce en tres temporadas Marcó 60 goles y 17 asistencias O sea, es una auténtica barbaridad Sobre todo la última temporada Es espectacular O sea, 48 partidos 33 goles y 7 asistencias Y estamos hablando de que en liga 29 goles y 5 asistencias En 31 partidos Ener que lo único malo Es que tiene 33 Y que estamos en septiembre En dos meses El originario de San Lorenzo Cumple 34 años Y no está tan claro Pues un recambio para él Estaremos de acuerdo que para estas eliminatorias Y para la próxima Copa América Va a alcanzar Pero ustedes se imaginan a Ener con 36 En el Mundial del 2026 Igual sí Igual le respeta al físico Igual sigue a gran nivel Pero claro Tocará esperar Tocará esperar Porque aparte en estas En estas edades Las lesiones Pues no es lo mismo Lesionarte con 20 años Pues que hacerlo ya con 34 35 Que ya Quizás la recuperación Es un poco más complicada Vamos a ver como sale De momento el físico Le está respetando Y en la actualidad Podemos disfrutar De lo que es el mejor Delantero centro De la selección Y prácticamente Se podría abrir el debate Si el mejor delantero centro De la historia Del fútbol ecuatoriano De la selección ecuatoriana Para mí Para mí sí Sinceramente Pero bueno Temas apartes Sería ese El once Vamos a repetirlo Que lo tengo aquí en pantalla Alexander Domínguez William Pacho Félix Torres Robert Arboleda Pervix y José Hurtado De carrileros Grueso de pivote 5 Moisés Caicedo Y Sifu Más adelantados Como interiores Y Gonzalo Plata De SD Segundo delantero O media punta Y más adelantado Como hombre Referencia Ener Valencia Que les parece el once Me gustaría que lo pusieran En los comentarios Y nada Si cambiarían Alguna otra cosa No les convence Harían otra formación Y nada Un poco todo eso Nada más Muchísimas gracias a todos Nos vemos en próximos videos Y que a cada uno De todos mis amigos Y a mis ecuatorianas Que todo siempre les vaya De maravilla